Con ustedes, Pedro Rubinó. Hoy vengo a hablar de que Televisión se quedó con el Festival de Viño. Un aplauso para este canal. Lo primero, vamos a cambiar al animador. Ya no va a ser más Montaner, ni Sergio Lago, ni Camiruaga. Porque Camiruaga no se la pudo con la quinta, y tampoco con las cuatro minas anteriores. Hay varias posibilidades acá, puede ser Leo Caprile, puede ser Julián, todos muy talentosos, pero el que está descartado desde ya es el anfibio, Mario Velasco. Y no es por falta de talento, es porque la gente se va a poner a gritar el beso y él ya se lo va a estar dando a la mina. Se van a ahorrar de gritar el beso y la gente va a tener que gritar ¡Que lo suelte! ¡Que lo suelte! Es peligroso que el anfibio lo anime, porque la coanimadora se puede enamorar y después la van a pillar trepando los telos higgins. Siempre critican al festival, que no atraen a las mejores bandas, a las bandas del momento, los de moda, los grandes artistas, pero es obvio, porque cuando los llaman para contratarlos, les dicen, oye, te queremos contratar para un festival ya, bueno, van 15 mil personas, pero si te va mal, te come un monstruo. ¡Ni cagazo viene! ¡Ni cagando! El monstruo nos deja mal ante todos los artistas, somos como cabros chicos, porque lo primero que le preguntan a los periodistas, es así, ¿le tiene miedo al monstruo? ¡Que pescara! Bueno, y cuando les explican que la gente en realidad es el monstruo de viña, dicen, puta que serán feos los chiles. Lo otro raro es la gaviota. Lo mismo que el monstruo, los llaman a los artistas, le dicen, oye, te queremos contratar, ya, ¿y con qué me van a pagar? Con una gaviota. ¡Nada, yo iba a querer venir así, po! Los monstruos dicen, si me va bien, me pagan con un pájaro, y si me va a dar, me come un monstruo. ¡No, ni cagando! Me ponen mucho color para obtener una gaviota, y es súper fácil tener una gaviota, bajar el mapocho un piedrazo y la yaypa. Tito el Bambino se obsesionó con una gaviota, pero es tan malo que nunca va a tener una. Yo tengo la solución para Tito el Bambino, llama al turrón y el turrón le vende la gaviota. Por el terremoto que ocurrió, nadie se acuerda del último festival, ni quién ganó, ni quién cantó, menos mal que la última noche cantó Fanilú, y la gente arrancó a los cerros cuando cantó Fanilú. ¡Y se salvaron todos! Con Chilevisión a cargo van a cambiar muchas cosas en este festival. De partida ya no va a estar más Horacio Saavedra, va a estar DJ Beto de Gingo. Cuando un cantante diga, ¿Quién es otra? Y Beto va a poner, ¿Y para qué? En la competencia internacional van a decir, país, Argentina, ¿Y quién es? Que bombofica va a hacer un chiste así, todo el festival desde ahora, porque está en Chilevisión, va a ser con caño, doble caño, caño y aguadans triple. Con ustedes, Ricardo Arjona, baila la aguadans triple, El jurado va a hacer tolerancia cero, el panel, un men decidir quién ganó. Las presentaciones van a ser como la de la mira, van a decir, ladeones de corazones, peligrosa banda roba los corazones de la chilena, realizando un atentado contra su sentimiento, pánico en la quinta, peligroso cantante decide incendiar con su ritmo la quinta agregada, antorcha o gaviota. Muy buenas noches.